¿Qué tal? Es un placer enorme saludarlos desde esta Ciudad de México. Soy Matías Carvajal en esta sección A Cuatro Mundos, en la que estamos conectados cuatro cantautores, cuatro compositores, cuatro escribidores de letras y de canciones desde distintos rincones del mundo, gracias a la tecnología, gracias al internet. Y bueno, pues siempre con los dedos cruzados de que la tecnología nos lo permita, les comento que están hoy todos desde su lugar de origen, desde su lugar base, digamos. Hoy nadie se movió de su lugar. Humberto Primogerio desde Argentina, César Maldonado desde España, desde Madrid, y Manuel Alcocer desde aquí, desde Querétaro, un poquito más cerquita. Y bueno, pues estamos ya con esta intención de hacer algo entre los cuatro, de hacer una canción, de generar ideas que ya buscamos en dónde coincidíamos, en dónde no coincidíamos, ya platicamos de cómo hace canción cada uno. Y habíamos hecho un ejercicio de hacer una canción a partir de una misma frase. Y bueno, pues teníamos por ahí pendiente la participación de César. Pero primeramente yo quisiera saludar a mis amigos, a mis compañeros de este segmento. Manuel Alcocer desde Querétaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con un clima bastante caluroso y bastante cálido también acá por los Querétaros. Excelente. César Maldonado desde España, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos ya un poquito tarde. Y pero bien, genial, mucho calor. Aquí en España sí está pegando fuerte el verano, aunque no tanto como otras veces, pero sí, sí hace bastante calor. Pero bien, genial. Humberto Primogerio, dinos qué hace calor, por favor, por allá. No, no, yo estoy envidiándolo porque escucho que hace calor por acá, allá y acá muerto de frío. No sabes de frío qué hace. Se los cambian. Venga, muy bien. Pues vamos a ver, les recuerdo que habíamos hecho este ejercicio donde ya presentamos qué habíamos hecho cada uno partiendo desde la misma frase, cuando nace una canción, y teníamos pendiente por ahí escuchar lo que había hecho César. Y bueno, pues lo tenemos aquí en un video que nos hizo llegar. Vamos a escucharlo, vamos a ver de qué se trata lo que nos compartió César. Y ha viajado por tus ojos, por tu piel y por tu pelo, y tus labios me han tratado mejor de lo que trata el cielo. Y ha viajado en tu sonrisa hasta el centro de tu corazón, todo eso y tantas cosas ya han pasado cuando nace una canción. Y he volado por tus piernas y en su cielo he aterrizado y he cumplido tantos sueños como a veces has temblado por hacer así las cosas y empezar la historia por una canción. Aunque aún no me conozcas y es real que somos mucho más que dos. Y he volado por tus ojos, viviendo al revés del tiempo, nada es urgente, todo es tu cuerpo, sobre mi cuerpo. Y he volado por tus piernas y en su cielo he aterrizado y he cumplido tantos sueños como a veces has temblado y he volado por hacer así las cosas y empezar la historia por una canción. Y aunque aún no me conozco, aunque aún no me conozcas, ya es real que somos mucho más que dos. Viviendo al revés del tiempo, nada es urgente, todo es mi cuerpo, solo mi cuerpo, sobre tu cuerpo. Viviendo al revés del tiempo, nada es urgente, todo 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 es urgente. Ahora vamos a pasar, la vez pasada platicábamos de hacer, bueno, ya empezar a ver cómo, por dónde íbamos a hacer una canción entre los cuatro. Y decidimos hacer un pequeño juego estilo teléfono descompuesto que le llamamos acá en México. Y ahorita se los vamos a presentar a qué llegamos con estas frases. Pero yo quisiera primero pedirle a Humberto, que creo que nos tiene preparado algo de música por allá, un pedacito de una canción, para seguir, para entrar un poquito, como decimos acá, en onda e inspirarnos con esto de las frases. Vamos a escuchar a Humberto. Con mucho gusto y breve. Hay canciones que dicen palabras tan innecesarias, esas mismas que en otro momento pudimos callar, que no llegan a hablar de nosotros y no de esos días. Son canciones que dicen palabras, son canciones de cielo y a veces, canciones de mar. Hay canciones que nacen en tiempos de amor y de ira. Son canciones de vida y de muerte que no han de esperar. Hay algunas que inician su vuelo sembrando alegrías. Esta misma canción que quizás nunca vas a escuchar. O quizás sí, si escuchas a cuatro mundos. Excelente. Golazo. Oye, Manuel, aprovechando que te tenemos a cuadro, vamos a platicar un poquito de esto que hicimos, este ejercicio que hicimos de, bueno, queremos construir una canción, vamos a empezar por el verso, por la letra. Y yo les propuse que fuéramos construyendo por turnos. Y Manuel fue el que se animó a lanzar la primera frase. Platícanos esa primera frase, Manuel. Ese primer pedacito de verso. Si su belleza hablara. Si su belleza hablara. Y después tomó la estafeta, Humberto, ¿y qué añadiste, Humberto? A lo que dijo Manuel, si su belleza hablara, yo añadí, sus palabras serían. Si su belleza hablara, sus palabras serían. Y entonces, pues, metí yo la cuchara y dije, si su belleza hablara, sus palabras serían una ola, una enorme ola, una creciente ola. Una creciente ola fue lo que añadí yo. Y eso le dejamos a César. Y César al final añadió, ¿qué fue lo que añadiste, César? Yo finalicé con, de vida en los rincones. Y entonces, tenemos así esta primera frase completa ya armada. Y no sé qué va a suceder. Ni César, ni Manuel, ni Humberto sabemos qué va a suceder con esta frase. Pero es el primer paso para hacer una canción todos juntos, para construir algo juntos. Y, bueno, pues, estamos, yo creo que vamos a continuar con ese ejercicio para darle forma a lo que falta de la letra. No sé qué opinen ustedes o qué se les ocurre que hagamos. Y yo creo que le vamos a, como Humberto es la abeja obrera de esta colmena, yo creo que a él le vamos a proponer que nos ayude un poquito con la parte musical, por lo menos en un inicio, para desatorar estas palabras y que se conviertan en canción. ¿Qué te parece, Humberto? Yo tomo el guante, lo tomo. Estaría bueno por ahí que la podamos repetir, Matías, podría ser vos, el que diga los cuatro versos que se han creado hoy en esta conjunción. Y a ver cómo seguimos la próxima, dale. Si tu belleza hablara... Si tu belleza hablara... Si tu belleza hablara, tus palabras serían una creciente ola... De vida en los rincones. De vida en los rincones. Si tu belleza hablara, sus palabras serían una creciente ola de vida en los rincones. Ahí partimos... Me encantó, se vino un temazo, ¿eh? Ahí partimos, creo que partimos bien, que empieza bien la cosa. Es como ahora que están de moda las series de televisión, bueno, pues es como un primer capítulo que nos deja ahí picados y con ganas de más. Vamos a despedir este pedacito con un poquito de música. Manuel, tenías por ahí preparado un pedacito para cerrar esta parte. Invadiendome con cierta prisa. Musa. Astro. Ritmo. Inercia. Templo. Eco. Rayo. Rayo. Muchísimo. Muchísimas gracias, Manuel. ¡Bravo, Van Claro! Y bueno, pues ya saben, compañeros, que el tiempo siempre nos gana, siempre nos come, pero, bueno, yo estoy ya con la cabeza andando con todas estas ideas, con Con todas estas notas, con toda esta música, con todo el talento de mis compañeros. Muy agradecido. Gracias Humberto, gracias Manuel, gracias César por su dedicación, por su aportación. Por el talento no, porque ese bueno les sobra, entonces ni siquiera es necesario agradecerlo. Pero les mando un saludo muy caluroso hasta allá, hasta donde están, en sus rincones del mundo. El próximo encuentro de A Cuatro Mundos avanzaremos otro pedacito de la canción. Vamos a ver si ya le podemos poner música. Y bueno, pues por supuesto, más sorpresas musicales, más canción, más música, más de esto que es A Cuatro Mundos. Yo soy Matías Carvajal, les agradezco que nos hayan escuchado, que nos hayan permitido su tiempo. Y bueno, nos vemos a la próxima en esto que es A Cuatro Mundos. Muchísimas gracias.